No sé qué voy a hacer. Está empezando a oscurecer. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Y si no consigo encontrarlo? ¡Busy! ¿Eh? ¡Polly! Vaya, pareces preocupado. Lo estoy. Me preocupa que no pueda cumplir una promesa que he hecho. ¿Qué clase de promesa? ¿Tú conoces a Annie? Si conozco a Annie, ¿es esa niña de mejillas rosadas y pecas? ¡Exacto! El problema es que su hermanito se ha perdido. ¿Eh? ¿Su hermanito? No, en realidad es un muñeco. Verás, se llama Alfie. Y para Annie es tan importante como un hermanito de verdad. Le he prometido a Annie que encontraría a su hermano. Digo a su muñeco. Digo a su hermano. Antes de que se vaya a la cama. He mirado por todas partes, pero no lo he encontrado. ¿Significa eso que acaba de siendo mentiroso? Vamos, no llores. Tienes al equipo de rescate. ¿Me ayudaríais? Encontraremos el muñeco de Annie para que puedas cumplir tu promesa. ¡Esa es nuestra promesa! ¡Ya hemos puesto! ¿Ya habéis acabado? Sí, y yo he sido el primero. ¡Impresionante! Hacer feliz a la gente es lo que más me gusta en el mundo. Ah, bueno, pues a partir de ahora tú devolverás todos los objetos perdidos. ¿Qué? Mujer, tampoco... ¿A quién parece que le está costando eso, Polly? Sí, qué raro. Polly, ya deberías haber acabado. En cuanto vuelvas, damos el día por cerrado. Lo siento, pero tenemos otra misión. Necesito ayuda. ¿Qué es lo que ocurre? Le he dicho a Busy que le ayudaría a cumplir una promesa. ¿Una promesa de Busy? Ya os contaré el resto más tarde. Os espero en la plaza. ¡De acuerdo! Bueno, para cubrir más terrenos, sepáremolos. ¡De acuerdo! ¿Un muñeco? ¡No, no lo he visto! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Son piedras! He mirado por todas partes, pero ni rastro. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarlo! Annie me dijo que no puede dormir sin su muñeco. Si no puede dormir por mi culpa, nunca podré perdonármelo. Bueno, supongo que ahora soy Busy el mentiroso. Annie nunca pensará que soy un bus de palabra. Por favor, Busy, no llores. ¿Alguna solución habrá? ¿Jean? ¡Polly! Tengo grandes noticias. Por favor, cuenta. Os lo diré cuando lleguéis. Pero tenéis que traer a Busy. ¿A Busy? ¿A Busy? ¡Tachán! ¡Ostras! ¡El hermano de Annie! ¿De dónde ha salido? Lo recogí en la parada de autobús, pero he tenido un día tan liado que lo olvidé por completo. Vaya gracia. Estuvimos buscando por todas partes. Lo siento. Si lo hubiera traído antes, ¿no habríais tenido que rebuscar por toda la ciudad? No lo veas de ese modo. Sin tu amabilidad, no lo tendríamos. ¿Eso creéis? Pues claro. Muchas gracias, Limpi. Y gracias a todos vosotros. Habéis sido de gran ayuda. De nada. Oye, casi debe de ser la hora de acostarse de Annie. ¿No crees que deberías llevárselo? Sí. ¡Annie! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Vamos! ¡Aún no, mamá! ¡Busy! ¡Annie! ¡Mira qué tengo! ¡Alfie! ¡Es de Alfie! ¡Ay, Busy! Gracias. ¿Eh? ¿Y este collar? Es un regalo para que a partir de ahora recuerdes poner tu nombre en tus cosas favoritas. Lo haré. Lo prometo, Busy. Y ahora ya puedes tener dulces sueños con Alfie. Sí. ¡Oh, hermanito! Busy, muchísimas gracias por cumplir tu promesa. ¿Sabes? Yo también me alegro mucho de haber cumplido mi promesa. ¡H hola! ¡H Ahora ya está! ¡Haz! ¡Haz! Gracias por ver el video.